¿Sabes lo que es un Travelling? ¿Y la animación fotograma a fotograma? ¿O este tipo de efectos? Estas técnicas tan conocidas tienen una larga historia. Muchas de ellas fueron desarrolladas y perfeccionadas por el cineasta Segundo de Chomón, uno de los precursores del lenguaje cinematográfico. Conocido como el Méliès español, Chomón está detrás de muchos efectos visuales que ampliaron los recursos expresivos del cine de los orígenes y hasta del cine fantástico actual. Ese cine de esos inicios era sobre todo el cine de las atracciones y de la maravilla. Mariona Abruzzo es jefa de conservación de la Filmoteca de Cataluña. Trabaja en la recuperación del cine primitivo, en el que la fascinación por las imágenes en movimiento dio lugar a una auténtica oleada creativa. Es una constelación de técnicos, artistas, actores, que poco a poco van construyendo de una manera no personalizada, no nacional. Y en realidad es un cine que es colectivo, voluntariamente anónimo. Se inscribe dentro de un sistema industrial del cine. En España, segundo de Chomón fue uno de los pioneros que pusieron en práctica los primeros efectos especiales de la historia del cine. ¿Pero quién fue este misterioso maestro del cine mudo al que se intenta rescatar del olvido? En Chomón podemos identificar lo que llamamos el cine de la fantasía, que es este tipo de cine vinculado más a la fantasmagoría, a las luces, los colores, lo que era el cine de la maravilla. A principios del siglo XX, la industria del cine espectáculo estaba en pleno auge y el sector se industrializaba. Fue así como en 1906, Chomón es contratado por Paté Frère para competir con Star Films, la productora de Méliès, que gozaba de gran éxito y provocaba que otros productores quisieran seguir sus pasos. Chomón realizará entonces un gran número de películas, en las que da rienda suelta a su creatividad desarrollando y perfeccionando efectos especiales como la imagen incrustada o croma, el fundido encadenado, el stop motion y el uso de maquetas. Estos efectos especiales con maquetas, con fondos, que vienen de toda la tradición teatral, cosa que daba esta espectacularidad a sus películas. En 1906 y 1908, Chomón dirige dos de sus obras maestras, dos películas que se encuentran en la cima del cine de las maravillas. Su esencia es el efecto especial, ¿vale? Y entonces ahí es donde encontramos a Chomón. La reputación de Chomón crece y en 1910 crea una filial de producción de la Casa Paté en Barcelona, Ibérico Films. Chomón contribuye así al desarrollo de la incipiente industria cinematográfica española. En 1914, el cineasta italiano Giovanni Pastrone confió en su talento para crear las imágenes de la superproducción Cabiria. Un hito en la historia del séptimo arte por su sofisticado lenguaje visual, cuyos travelings y efectos influirán en la legendaria intolerancia de Griffith. De acuerdo, pero llegado a este punto en la recuperación de la figura de segundo de Chomón, se hace necesario un giro argumental, como se suele decir. Chomón no estaba solo. En los créditos de más de 40 de sus películas figura una tal Julienne Mathieu. Flashback. Con 24 años de edad, Chomón viaja a París, donde conocerá a sus dos grandes amores, el cine, gracias a las proyecciones de los hermanos Lumière y Julienne Mathieu, una joven actriz y cantante de ópera. Sobre la historia de los dos amantes los datos no son del todo claros, pero lo que es seguro es que Julienne Mathieu fue una colaboradora activa en las películas de Chomón, a menudo interpretando el papel principal. Algunas fuentes afirman que también fue técnica de coloración de películas, pero esto no se ha podido demostrar. Aparecen nuevos nombres y estamos con la voluntad no solo de reivindicar a Chomón, que quizás dentro de este periodo es ya más conocido, sino a muchísimos técnicos, productores, todo el mundo de las mujeres que estaban en los talleres de coloreados, totalmente invisibles, que no tenemos nombres. Pues es en este proceso de conocer estos inicios. Así pues, la historia de los hombres y mujeres que hicieron del cine el arte mayor de nuestro tiempo sigue escribiéndose todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!